Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Paranoia Me alegro que les esté gustando esta serie hasta el momento Si, está bastante complicado este asunto Y bueno, habíamos quedado en el fax de pelo En que nuestra amiga se pregunta qué es lo que la está persiguiendo Y por qué Y, nada, pues, habíamos quedado en eso Y ahora no me dicen nada de lo que tengo que hacer Y yo quiero irme con mi mami a la casa Pero no me lo permiten Así que supongo que tendré que pasearme otra vez por toda la casa Pensando en qué hacer A ver Si nos acercábamos al teléfono Nos decía que era el pedido del libro Como dijo Ayacawa Y nada nuevo, no hay pelo Entonces que ha sido lo de antes Y yo te digo, no sé, amiga, no tengo idea Podríamos volver ¿Dónde fue que nos escondimos toda la noche? Fue arriba, ¿no? Sí, fue arriba Porque aquí está todo cerrado Aquí dentro de la caja ya no se puede hacer nada Ese oso de peluche me daba desconfianza A ver Esto es un baño, ¿no? Aquí en la habitación no tendré algo que hacer Como por ejemplo trabajar No te he visto trabajar en ninguno de los días que hemos estado aquí No hay nada adentro No tengo mucho apetito Bueno, nuestra amiga dijo que estaba enferma Estoy empezando a creer que estoy cerca de la cabeza Que es lo más probable Pequeñas herramientas Nada aquí Cuchillas de afeitar Que yo debería llevarme por protección personal Pero por supuesto que nadie tiene las ideas que tengo yo No sé si yo soy yo Yo soy la enferma tal vez Ajá Aquí fue donde nos quedamos o no En este Está vacío Ahora No, fue en el de allá La nota de la belleza Sí Prendas que me gustan Bla, bla, bla Bueno, ahí nos pasamos toda la noche durmiendo Eso no está bien Ahora que lo pienso cuando A ver Esta llave encaja en esta cerradura ¿Verdad que antes que viniera el vecino Mino? Guachón Me había encontrado una llave Yo perdiendo tiempo con las contraseñas inventadas Soy una genia Maldita genio ¿Qué es esta habitación? Armario vacío Nada en las estanterías Trajes viejos ¿Serían de mi tío? Ah, claro Una gabardina y un abrigo medio roto colgados en el perchero Nada tampoco Nada en las estanterías Nada de nada Una lámpara de pie No hay nada en la habitación No hay ni una cuestión En esta caja tampoco Un maletín pequeño No, nada ¿Y para qué me hacen Perder mi valiosísimo tiempo de miedo? Por favor Hay algo en el fondo Silencio, felicidad, paz Todos están en fila No puedo ser feliz Me gustaría vestir la felicidad Pero se convierte en sombra A ver Silencio, felicidad, paz Todos están en fila No puedo ser feliz Me gustaría vestir la felicidad Pero se convierte en sombra ¿Por qué me ponen puzles así? Silencio, felicidad, sombra No, paz Lo único que recuerdo es que está en fila ¿Vale aquí? No, al lado ¡Ajá! Ustedes tres No sé qué Felicidad, paz A ver, felicidad ¡Ajá! ¡Sí! En el bolsillo parece que hay algo Después de darme mil vueltas Buscando lo mismo una y otra vez Una llave ¿Qué hace aquí? No sé, lo mismo me pregunto yo ¿Por qué no lo viste la primera vez? Hemos venido a ver el vestido chillón Como tres veces ¿Qué es la maldita llave de acá al lado? No No Esto ya la vemos abierta Estoy enojada Muy enojada ¿Por qué ser tan mala para los públicos? Piensa Así ¿Para qué necesitaba una llave? ¿Abajo había otra o no? ¿Una de estas? No Ah, no No, si está Nada, como siempre Ah, lleno de hojas de partituras Pero algunas partes se han perdido Galop, ah sí La tita me enseñó a tocarla A ver, toca Hojas de partituras en el atril Mi tía solía tocar esta canción siempre Espera, espera No hagas nada porque primero quiero guardar Por si acaso algo sale del piano Sí, soy desconfiada Ya, toca, toca Ahora sí, deleitanos Mickey, vamos Después de estas vueltas Miren Hasta la melodía es de mi mente What? Suena raro, parece estar desafinado Sí, suena como si tuviera como una nota bajo Hay algo en las cuerdas del piano Una llave Oh, es lo único que hemos encontrado en toda la casa ¿Qué hace aquí? Ya, diré que sería la llave Hay alguna Otra vez el vecino nos vino a interrumpir Y se me va a olvidar otra vez que tenemos una llave en nuestras manos A ver Hola, ¿quién es? Tiene un momento Tiene un minuto para hablar de Jesús No, váyanse Qué tétrico como abre la puerta Hola Miura ¿Qué tal? Un amigo me ha dado peras cultivadas Son muchas para mí solo ¿Quieres algunas? Ya, te arrepentiste de arrancarte de la loca Te dio pena Muchas gracias Me encanta la fruta Tiene ojos de gato, ¿eh? Estupendo Pues toma, aquí tienes ¡Woohoo! ¿Se encuentra bien, señorita Takamura? Está algo pálida ¿En serio? No, de mentira ¿Se encuentra mal? A lo mejor O sea, mencionó que tenía una enfermedad A lo mejor debería ir al hospital No, no es una enfermedad grave Es más bien psicológica Chan, chan, chan Estoy segura de que no me creerá Si le cuento lo del monstruo Tengo un poco de insomnio Eso es todo No te preocupes Ya veo Bueno, permiso Debe estar algo fatigada Procure descansar Ay, qué lindo eres Estaré encantado de escucharla Si lo necesito en cualquier momento Si tú me entiendes Bueno, me tengo que ir Chao, loca Mi hora es muy agradable No conozco muchas personas así No te entusiasmes Es un juego de horror Todo lo malo puede ocurrir En cualquier momento Debería cenar ya Me está entrando bastante sueño No No, ya llegó la noche de nuevo No No sé qué puede ser ese monstruo Pero siempre aparece de noche Y si aparece cuando esté durmiendo Intentaré estar despierta esta noche Aprovecha de dormir en tu cama A las dos Milésimas de segundo Que alcanzas a dormir O dos horas O dos horas en realidad Día 3 Estoy muy cansada Pero no puedo quedarme dormida Caminaré un poco por la casa Usted Pero Mija Ustedes 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 pelotudas Y no sé qué 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 Está perdido la razón Que es esta mancha Podría ser Si es sangre O pichín No sé lo que sea No, ya perdí el interés Concha tu madre Se está tocando solo el piano Ya no sé Qué más puede pasar Cliché de la Historias de horror ¿Dónde era? Era abajo, ¿no? Piano ¿Por qué te tocas solo? Oli Pero si el piano Estaba sonando ¿Qué está pasando? Escudo Antiyansuke Es imposible Que se haya tocado solo ¡Ah! ¡Surprise! ¡Ah! No puedo moverme Algo me ha agarrado La pierna Sacudir ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay! ¡Qué fea! ¡Hola, bich! Puta, de nuevo No, no te acerques a mí Ya habíamos pasado Por esto antes ¿Por qué tenemos Que pasar por esto Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Déjame donde me tengo Que esconder, por favor No, el baño No creo que sea Ay, no Aquí no hay Escondite, mierda ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Maldito bicho! Muy inteligente Me la imagino de verdad Corriendo alrededor del ¡Ja, ja, ja! Ay, ay, ay ¡Algo! Me la imagino de verdad Corriendo así como Alrededor del sofá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pucha! ¡Pucha! ¿Por qué? Vamos a la cocina A ver si es que ahora No sirve Escondernos abajo Del Del lavaplatos ¡Uy! ¡Qué rabia! Ya Quédate ahí Te lo mereces Por tonta Todas las otras veces Tuvimos algo más de dignidad Durmiendo en un Armario ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Bah! Tranquilo Vamos a escapar de esta Ya He muerto como 15 veces Ya ¡No, no, no! ¡Ah! Vamos a guardar acá Justo al lado del mono ¡Ja, ja, ja! Ya ¿Dónde me falta? Me falta Dios mío ¿Dónde más me falta? ¡No! Aquí no me acuerdo ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada ¡Ay! 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 ¿Cómo voy a salir de acá? No puedo No sé ¿Dónde? No Aquí no Tampoco me puedo esconder Chuta madre ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí no había nada No hay No hay ¿Dónde esconderse? ¿Por qué grita Cuando entramos acá? Oh my god Oh my god Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Ay, otra vez me metí aquí, no hay nada ¿Por qué soy tan tonta? Ay, aquí debía haber algún lugar donde esconderse No hay nada de esconderse aquí ¿Por qué me metí acá cada rato? Ya, vamos, vamos Ay, no, este es el del... No, aquí tampoco hay ¿Dónde mierda se supone que me tengo que esconder? De aquí en la pieza ¿Cuántas noches más hay? ¿Cuántas noches más voy a pasar acá? Así de esta manera tan... Poco digna, no, 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 no Ah, quita un poco ahí No, 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 no Yo, que soy muy inteligente Había guardado en un punto en el que no podía escapar del monstruo Y tuve que jugar toda esta parte de nuevo Así que, ahora sí Nos vamos a liberar de este bicho Asqueroso No me importa nada ¿Escuchaste? Me voy a liberar de ti, bastardo Ok Ok Aquí Acá Oh, puedo esconderme aquí Lo busqué Lo busqué Lo tuve que buscar en el walkthrough Porque no estaba dispuesta a perder más tiempo Me escondí en toda la casa No sabía que en ese armario uno podía meterse Así que Lo siento Pero esta es la última vez que lo miro Lo juro Lo juro Otra vez voy a tener que pasar otra noche durmiendo sin dignidad en un armario Todo porque a este bicho se le ocurre salir de noche a dar un paseo Si Otra vez Esta pobre mujer Otra vez Ya es de día Basta No puedo seguir así Es el tercer día y recién se te ocurre que no puedes seguir así Todavía siento en mi pierna la mano de esa cosa No lo quiero ni pensar Llamaré a mamá y volveré a casa No soporto este lugar Mamá Mami Sácame de aquí mami 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 por favor mami Sé que estás despierta, mamá. Hola, Mickey. Es muy temprano. ¿Qué quieres? Perdón, ¿puedo volver a casa? ¿Qué? ¿De qué cojones estás hablando? ¿Ha pasado algo? Eh, no es nada grave. Solo estoy teniendo algunos problemas. Me gustaría volver, por favor. ¡Ja! Ahora es demasiado tarde. No sé qué ha pasado, pero no. Esa es tu casa ahora. No me llames para estas mierdas tan temprano por la mañana. ¿Qué clase de mamá es esa? ¡Adiós! Ok, o sea, básicamente nuestra madre se quería deshacer de nosotras y no envió a una casa que sabía que estaba embrujada. ¿Cómo me ha podido decir eso? ¿Qué puedo hacer ahora? Ay, Mickey, no sé. Honestamente no sé y me dio mucha pena. Qué pena tu vida. ¿Podrías pedirle al vecino que te preste su casa? Ah, Dios. Este juego me está dejando, pero no. A ver, ¿tendrás motivos para salir ahora? No tengo por qué salir. No. No puede ser. Cada capítulo lo vamos a terminar así, Mickey. Por favor. Por favor. En fin. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les esté gustando esta serie. A mí me está gustando bastante. De mi estilo, en verdad. Déjenme sus comentarios, como siempre, en la sección de comentarios abajo. Yo los leo todos. Suscríbete si no estás suscrito. Si esta es la primera vez que me ves, dale click al botón de suscribir para que veas cuando subo los videos porque mi rutina es un poco extraña. Y los links a las redes sociales Facebook y Twitter están en la descripción de este video. Síganme por ahí también porque ahí suelo informar todo lo que hago, todos mis movimientos. En fin. Nos vemos en la próxima. Un beso para todos. Chao, chao.